Debe de haber, creo que me sé el qué. ¿Qué hay ahí, Brownie? ¿Un pajarico? ¿Un ratón? ¿Qué hay? ¡Ay, que no me he acordado! ¡Ay, si no puede ser! Ya visitas nada más llegar. ¡Muy ir! Aquí tenemos a Rigodón, que como esta está en celo, está enamorado. ¡Hola! ¡Ay, que no me sale el nombre del galgo! ¡Ay, no me acuerdo tú! Me he quedado en blanco. Bueno, aquí tenemos a toda la tropa. Y Albany... No sé dónde está. Así está ahí. ¡Ostras! No veo ya, ¿eh? Murphy, que hace mucho calor, chicas. Bueno, ha venido la familia que venían a ver a Rita y se han llevado a Lancelot. Porque no la he visto yo. La perra que tienen ellos es también un cruce de estos de PPP. Y no. Me ha dado miedo. Cuando le hemos presentado a Lancelot, Lancelot ha ido allí en plan bruto, la otra le ha hecho... Digo, joder, eso se lo hace a Rita y ya tenemos liada aquí, Tangana. Bueno, mirad estos. Más felices que Pérdices. Y este ahí bañándose otra vez en el agua verde, radiactiva. Y quién estaba el perseguidor de... Este está entretenido en buscar ratas, ratones, pajaricos y demás.